¡Suscríbete al canal! Me he enfrentado a las grandes estrellas de las grandes empresas y no porque sea delirio de una arena chica, de una arena local, de una arena de grandes sueños, me lo voy a achicar o me lo voy a hacer menos, al contrario, es un luchador que le tengo que demostrar el doble porque si me gana, si me gana, demuestra que es un gran luchador. Así que esta noche demostró la bomba que trae, ¿con qué? ¿Qué dice el público esa misma noche que se dio cita a esta lucha? Entonces se dieron, sacaron chispas. Yo te voy a ser bien sincero, si al público le gusta o no le gusta mi trabajo, es algo que me tiene sin pendiente. Simplemente yo hago lo que me gusta y lo que me gusta es hacer sufrir a mis rivales, desmadrarlos o acabarlos con todo en el rim. Por eso soy Brian, la bomba villa, el mascabum y a la verga con el resto.